Buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, es muy evidente que no hay arrepentimiento, que hay una clarísima voluntad de reincidir. ¿Es posible en estas circunstancias de verdad sacar adelante un indulto? Pues, teniendo en cuenta que el Gobierno no le hace falta más excusas que su propia voluntad para hacerlo, pues parece que sí, que es posible. Desde luego, argumentos jurídicos a favor, pues si los hay, los conocerá el Ejecutivo de Pedro Sánchez, porque desde luego los más altos magistrados de este país han entendido que no existen, que además no se cumplen mínimamente, que no hay ni un atisbo de motivos o de causas que pudieran hacer entender desde un punto de vista legal la necesidad de indultar a los condenados por el procés catalán, pero lo cierto es que sobre la mesa sigue y todo parece que avanzará hasta su concesión. Bueno, pues si ese indulto avanza hasta su concesión y teniendo en cuenta que, según todos los indicios, no se ajusta a derecho, ¿el Supremo tendría capacidad de paralizarlo? Bueno, tendría que presentarse un recurso contra la decisión gubernativa que concede el indulto y sería, efectivamente, en este caso, la sala tercera de los contenidos administrativos la que podría revocar esa decisión ejecutiva, esa decisión ministerial, porque al final es una decisión que tendrá que aprobar el Consejo de Ministros y ver si efectivamente se puede revocar o no. Cabe esa posibilidad. Es decir, en definitiva, la última palabra puede tenerla el Supremo si se recurre finalmente esa decisión del gobierno de sacar a la calle a aquellos que trataron de romper la unidad territorial de nuestro país. ¿Y quién podría presentar ese recurso? ¿Podría presentarlo el Partido Popular o el Partido Popular no y solamente Vox, que sí estuvo personado en la causa? Bueno, desde luego Vox, sin ninguna duda, porque efectivamente, como acusación particular en la causa del cruce, está legitimado de manera directa. Pero yo considero que efectivamente si hay una decisión gubernativa, una decisión ejecutiva que no se ajusta a derecho, que de la manera en que entendemos el derecho desde un punto de vista administrativo, en el fondo y la forma, no es procedente, el Partido Popular también podría hacerlo. En cualquier caso, Vox, yo creo que sin ningún tipo de duda. ¿La concesión del indulto podría, María, complicar la entrega de Puigdemont a España? Bueno, al menos ponen entredicho, tal y como están las cosas, la credibilidad de los tribunales españoles, de los más altos tribunales españoles, del Supremo, que dictó sentencia y que además ha sido el que exigió, vía suplicatorio, que se le suspendieran los derechos y los privilegios, la inmunidad, en definitiva, que tenía el señor Puigdemont, prófugo de la justicia española, que no ha respondido por los hechos del procés, pese a que está acusado de ello, al igual que el resto de los políticos condenados, y que se fugó a Bélgica, que tiene ahora mismo la última palabra una vez se pronuncie el Tribunal de Justicia en la Unión Europea. Desde luego, no da muy buena imagen internacional que el gobierno español no ejecute hasta su término esa sentencia y, por lo tanto, que desacredite la decisión, por cierto, unánime de la Sala Segunda de lo Penal del Tribunal Supremo, que posteriormente fue ratificada o avalada por el Tribunal Constitucional. No hubo ningún tipo de violación de derechos como alegaban los separatistas y tampoco hubo ningún tipo de juicio político, que fue algo que redundó mucho en el relato de los independentistas catalanes durante las sesiones del juicio al CES. Así que, la entrega de Puigdemont depende ahora mismo de los tribunales europeos, de la decisión posterior de los jueces belga, pero, bueno, quedaría bastante en entredicho o sería bastante cuestionable que España, a través, en este caso, del juez instructor del procés, Pablo Llarena, exija la ejecución de esa entrega internacional por cooperación entre Estados miembros mientras el gobierno indulta y saca a la calle y perdona, nunca mejor dicho, esa condena o esa pena, la enmienda, a los que sí han sido condenados en firme y deberían cumplirla, al menos, los límites exigidos por la legislación española para el resto de ciudadanos. Y un último detalle, ¿tienes la impresión de que los jueces tienen esa sensación de que se está politizando en exceso la justicia en España? Yo creo que los jueces tienen la sensación de que se está corrigiendo una sentencia judicial por parte de un poder que no es judicial, es decir, que no es una instancia superior que revisa a un juez, que efectivamente para eso están las distintas instancias para poder revisar si a un juez se le escapan cuestiones o si hay o cabe una interpretación más justa. Pero es que en este caso de lo que se trata es de que un gobierno revise, o esa es la sensación, una sentencia y lo oíamos en palabras de la propia ministra Carmen Calvo, ¿no? que parece que no siempre la mejor sentencia es la más justa para ellos desde el punto de vista del ejercicio de la política. Yo lo que creo es que el gobierno entra en terreno pantanoso, efectivamente el propio juez Llarena advirtió en su auto de procesamiento que esto podría volver a suceder, que efectivamente ellos tenían la idea de reintentar esa declaración unilateral o al menos la obtención de un reconocimiento de Cataluña como Estado independiente y que además lo harían con otros actores pero siempre con el mismo propósito. Así que no será porque los independentistas no lo han dicho alto y claro que lo volverán a hacer. En este sentido yo creo además que el gobierno insisto se mete en terreno pantanoso precisamente por eso porque si ahora indulta a aquellos que insisten en que lo intentarán de nuevo en el caso de que lo intenten ¿cuál será la posición que adoptará el gobierno? Aplicar un 155 suspenderá la autonomía iniciará procedimientos judiciales contra ellos quedan en el aire y yo espero que tengan muy medidas las consecuencias de una decisión que más que discrecional parece arbitraria. Interesante el debate que nos planteas. María Jamardo periodista de Tribunales de Es Radio gracias como siempre por acompañarnos en Los Intocables. Muchas gracias a vosotros. Hasta luego muy buenas noches. Ana